Música Es todo un mundo a crear Grandana porque existe el mar Luego me doy cuenta que Sin mal no existiría el amor Es todo un mundo a crear En su oscura sociedad no hay que criticar Solo mira tu andar Vuelve a llamar Vuelve a correr Vuelve a gritar Vuelve a ser feliz Con tu propiedad Vuelve a ser feliz 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 Con tu propio andar Y el de nadie más Vuelve a ser feliz Mira tu error Mira tu error Y no el de los demás Estoy Luego me doy cuenta que Si mal no existiría el amor Vuelve a ser feliz Adiós